En plan para el último penalti número 486, Carlos Bernal de Cundinamarca, Antioquia Bogotá, ahí va pasando Cundinamarca en la tercera posición. 13 años expertos en la manga número 351, ahí aparece ya lo de Porto Isar, Rizralda se viene con Carlos, el Cayú Álvarez en la primera posición, en la segunda número 59, Mateo Arias de Antioquia, 61 para la segunda, Miguel Elpanelo Franco. En nombre de Antioquia en la tercera posición, en la manga número 352, expertos 13 años, vamos a ver quién viene para la primera, el corredor del Valle, es Juan Jiménez, aquí viene con el número 678, el número 64, Brian Ramírez, Antioquia, 65 para la tercera, Camilo Roldán, Antioquia.